Yo quiero que quede registrado este día, porque este día estamos nosotros inaugurando un sistema muy novedoso y que para San Luis puede resultar altamente eficiente para la prevención del delito. Creo y estoy convencido que esto es maravilloso, que nos hace pegar un salto enorme en la prevención del delito y bueno, muchas felicitaciones. Dejo formalmente inaugurado este novedoso sistema de monitoreo de patentes.